Vamos a meter en la entrevista de este programa, vamos a hablar con uno de los atletas clasificados a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio de este año, que se van a disputar en poco menos de tres meses. Lo tenemos del otro lado a Joaquín Arbe. Joaquín, es un placer saludarte. Mi nombre es Nacho Genovar. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Todo bien. Joaquín, ¿en qué momento te encontramos del día? Ahora estaba trabajando en mi casa con un chico ahí, estábamos terminando de hacer la parrilla, así que ahí lo dejé trabajando un rato solo. Bien, 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 estás haciendo la parrillita. ¿Es bueno acompañar algún entrenamiento, terminar entrenamiento, comer un asadito? Sí, por ahí cuando estoy en esquela aprovecho por ahí de juntarme con los amigos, con algún familiar y bueno, hacer algo a la parrilla que este año va a ser medio complicado por el tema de que por ahí entrenamos, no sabemos cuándo viajamos, cuándo sí, así que bueno. Cuando se puede hacer algo a la parrilla, le metemos. ¿Es importante en los momentos de distenderse para el deportista de alto rendimiento? Esto decías vos, voy a Esquel y me junto con mis amigos. ¿Es importante esto de tener un día a la semana de juntarse con amigos, con la familia, distenderse un poco y salirse de la rutina diaria? Sí, yo quizá lo haga más de lo que tendría que hacerlo, pero bueno, me gusta por ahí cuando me invitan a jugar al truco, comemos un asado y nos juntamos y eso no tengo, o sea, no me privo de eso, así que si me invitan voy, no tengo problema. Cuando mucho seca el otro día, tengo que entrenar y bueno, tengo que entrenar sí o sí. ¿Cómo te va, Joaquín? Te saluda Santiago Caruso, bienvenido a ADN Deportivo. Bueno, muchas gracias. Yo me imagino que también estos momentos de distracción y de ocio son necesarios para un deportista, para todos en realidad, pero para un deportista me imagino que también en lo que tiene que ver con lo mental. ¿O no, Joaquín? ¿Cómo lo ves vos eso en ese sentido? Bueno, yo es como que cuando estoy acá en mi ciudad no me tomo, no hago la vida de un atleta de league, digamos. Sí entreno todos los días, sé que tengo que entrenar, pero bueno, por ahí no le doy mucha importancia a lo que es la alimentación, al descanso, trato de también avanzar un poco con la casa, de estar con los nenes, de llevarlo a la pista, a la escuela, como que, o sea, por ahí me faltaría lo que hago cuando me voy, por ejemplo, a Cachi, que sé que tengo toda la mañana para entrenar y descansar, después tengo toda la tarde para entrenar y descansar, así que bueno, por ahora, estando acá en Esquel, entreno muy bien, pero bueno, hay algunos detalles que los paso. ¿Pero no te perjudica en el rendimiento o crees que podría ser un poco mejor, Joaquín, con las marcas, digo, en el día a día o en las competencias, si te cuidases un poco más? Sí, creo que sí, la lógica sería que sí, pero bueno, nunca lo hice, así que como nunca lo hice y me va bien, capaz que le sea una tábola. Pará, pero pará, porque Nacho, mi compañero te dice, si te cuidaras más, juntarse con amigos tampoco quiero creer que no implica no cuidarse, Joaquín, ¿o no? Uno se puede llevar la viandita, tomar agua mineral, y se estaría cuidando igual, más allá de compartir ir al rato con gente, ¿o no? Sí, nosotros dentro de todo no somos muy borrachos ni nada, tomamos una latita, después lo compensamos con agua, jugo, sé que tengo que entrenar otro día, así que no nos costamos tarde ni nada de eso, así que en ese sentido como que soy un poco responsable con el entrenamiento, sé que tengo que cumplirlo, pero bueno, no tengo, como dije, como el tema de trabajar en la casa, tener los nenes y todo eso, y no tengo un horario fijo para entrenar, sé que tengo que entrenar a la mañana y a la tarde, pero bueno, estando acá en Esquel se puede entrenar bien, por ahí se complica un poco en el invierno, pero dentro de todo se puede entrenar bien. Sabés que hemos hablado con Coco Munió varias veces también, que bueno, también está allí en Esquel, y él nos comentaba un poco que a veces el clima intercedía en algunas prácticas, en algunos entrenamientos cotidianos, en las marcas incluso, ¿a vos te afecta algo el clima? No, más que nada cuando cae nieve, por ahí se complica porque por lo general salimos a correr por el borde de la ruta, por la banquina y al estar nevado no sabés qué puede haber abajo, si alguna rama, una piedra, un pozo, porque no ves qué vas pisando y varias veces te podés torcer, incluso yo me he torcido varias veces por salir a hacer fondo en la nieve, pero después con la temperatura bajo cero se puede manejar, te ponés una calza larga, te ponés una térmica, un rompeviento y hemos fondeado con 15 bajo cero, 16 bajo cero, hemos bajado un video de un fondo estrenando y haciendo pasada con nieve, nevando, pero bueno, la única complicación sería eso, cuando cae nieve y se escarcha que vas resbalándote, torciéndote, pero después, eso serán dos semanas al año. Joaquín, y acostumbrarte por ahí a este tipo de adversidades climatológicas, en este caso, ¿hace que después estés acostumbrado por ahí a dar un plus en lo que tiene que ver con las pruebas? Bueno, yo eso lo charlé varias veces, quizás al estar acá en mi casa y no darle mucha importancia al descanso y a la alimentación y seguir entrenando bien y entrenar todos los días y sumar kilómetros, cuando me toca viajar, que hago esa semanita de descanso y de alimentación sana, digamos, me siento muy bien en las competencias, pero bueno, yo porque me acostumbré, yo de los 16 años cuando empecé a trabajar con Albañil, trabajaba 8 o 9 horas de Albañil, entrenaba doble turno y iba a los nacionales y salía campeón argentino, quizás durante la semana en Esquel me sentía cansado, pero cuando yo viajaba, que me tomaba el colectivo y viajaba hasta Buenos Aires y todo eso, esos dos o tres días que llegaba previo a la carrera, que descansaba y podía dormir la siesta y entrenar tranquilo, me sentía como aliviado a la hora de competir, creo, no sé si eso después, por eso será que nos manteníamos fortalecidos y eso físicamente, pero bueno, me sentía cómodo de esa manera. Jojo, yo te escucho hablar y la verdad que intento entender cómo hacías todo en un día, ¿no? Es una locura meter todo en un día con las cosas, con la cantidad de cosas que hacías. ¿Te pasa factura el cuerpo en algún momento del día? Sí, ahora desde que clasificar los juegos por ahí, que tengo el apoyo de la provincia, tengo el apoyo del ENAR, de la CADA, por ahí ya no hago trabajos muy pesados, sí sigo trabajando en mi casa, haciendo detalles y eso, pero bueno, tengo un amigo acá que me da una mano, él hace los trabajos más pesados, yo estoy ahí a la par de él, alcanzándole las cosas, ayudándole, pero bueno, yo creo que también cuando tuve el problema de la hernia, que me tuve que operar, fue porque en ese momento estaba haciendo trabajos muy pesados, yo sentí ese dolor fuerte que tuve que ir a ver al médico el otro día cuando levanté unas viguetas de 5 metros, que bueno, tuve que hacer una loza y levanté yo las 15 viguetas y al otro día sentía un dolor que me quemaba en la ingle y me dijeron que me había herniado y bueno, fue todo, esos meses fueron todos de trabajar, de levantar, de hacer vereda, de hacer paredona, andar con bolsa de cemento, bloque, trabajar arrollado y bueno, creo que ahí fue donde tuve la lesión esa de la hernia y bueno, terminé operando porque no podía ni correr. Y contaste ya hace cuánto que estás corriendo, pero ¿cómo fue que empezaste? ¿Cómo fue que se dio? Bueno, yo empecé a entrenar atletismo a los 12 años, pero a esa edad jugaba mucho al fútbol, todos los fines de semana jugaba al fútbol, pero igual iba a entrenar, entrenaba en fútbol, entrenaba en atletismo, pero bueno, estuve un año, hasta los 13 años estuve haciendo el entrenamiento de atletismo, pero no competía, porque siempre jugaba al fútbol, hasta que un día, bueno, coincidió que no tenía partido, me fui a esa carrera que justo se hizo acá en el barrio donde vivo ahora, en el Zeferino, y bueno, pude quedar en el segundo lugar y bueno, la verdad que ahí fue todo, me sentí muy contento porque en mi primer carrera quedar segundo, cruzar la meta, me daban una medalla y después me llamaban al podio, te daban el trofeo, entonces poder conseguir una medalla y un trofeo por correr una carrera, era mucho más rápido que hacer todo un torneo de fútbol y esperar que al equipo le vaya bien para poder agarrar una medalla, así que bueno, por eso después me gustó más correr. Bien, Cuaco, ¿qué se viene a corto, mediano y largo plazo? Y ahora estamos esperando lo del sudamericano, que se suspendió acá en Argentina, lo van a hacer ahora, creo que en Brasil o en Colombia, pero bueno, ahí ya no va a ser más complicado porque bueno, creo que por el protocolo que nos exigen, nos hacen ir como 10 días antes a hacernos hisopado en la ciudad, hisopado en Buenos Aires, hisopado cuando lleguemos allá al país que lo haga y creo que eso va a ser medio complicado. Bien, pero igualmente ya nadie te saca la plaza ya en los Juegos o no? No, por la marca que tenemos ya estamos clasificados directo, pero bueno, ahora falta solamente esperar creo que tres meses más para poder ya concretar ese sueño de estar en los Juegos y bueno, por ahora estamos sumando kilómetros acá tranquilos en la ciudad y aprovechar que todavía el clima acompaña, así que bueno, estamos acá medio enfocados ya en la preparación por maratón. Está muy bien, y es difícil habiendo clasificado ya con algunos meses de anticipación, enfocarse en los torneos previos a los Juegos Olímpicos y perderle un poquito la mirada o cómo es ese tiempo previo, esos meses previos a una cita tan importante? Yo no lo, no lo vivo muy desesperado, sino que como yo siempre competí casi todas las pruebas, si me invitan a un 1500 voy y corro, una de cross, corro, montaña o lo que sea, me gusta competir, quizás si fuera solamente un maratonista que solamente corre maratones y estaría ansioso de correrlo porque serían poca competencia al año, pero bueno, supuestamente la semana que pasó había una carrera y la suspendieron y ahora en tres semanas tenemos otra competencia más de 21 kilómetros que me sirve como puesta a punto para el maratón porque es un circuito rápido de Gaiman a Trelew, así que bueno, competencias hay varias y espero que pueda correr algunas más antes de los Juegos como para mover un poco las patas como se dice, así que bueno, ganas de correr maratón tengo, pero bueno, si sale alguna carrera antes la prepararemos para poder largarle y bueno, que salgan unas buenas marcas. Es necesario, Juaco, tener alguna carrera antes, vos dijiste, si sale, bueno, mover las patas un poco, pero ¿te perjudicaría llegar a los Juegos sin rodaje en el último tiempo? Sí, eso ya lo planteamos, creo que si se llegan a seguir suspendiendo las competencias vamos a hacer nosotros unos propios aprontes, pondré una bici, como hice la otra vuelta con el 5.000 en la pista, el 10.000 en la pista, puse una bici que me tire parejito con el reloj, con el Garmin y bueno, salí a buscar mi mejor marca 5.000, salió la mejor marca mía en 10.000, en el caso de que se suspendan los 21 kilómetros que pensamos correr en tres semanas, pondré una bici y saldré a correr un 21 yo, a ver cómo me siento físicamente y a buscar una buena marca, que también sirve, o sea, no es una competencia oficial, pero bueno, sería correr fuerte igual un 21. ¿Y ya te planteaste objetivos para los Juegos? Sí, el objetivo va a ser difícil, primero tratar de mejorar la marca porque ya nos dijeron que las temperaturas van a ser entre 26 y 28 grados, entonces por ahí correr un maratón con esas temperaturas por ahí te perjudica, vamos a pensar más que nada pelear ahí los primeros puestos entre los latinoamericanos, tratar de salir ahí prendido con los mexicanos, con el paraguayo, con Derlis, con Locum Brasileiro seguramente, con Coco que seguramente irá ahí también, así que la idea va a ser así, ir mirando las posiciones de los latinoamericanos y tratar de correr ahí con ellos. ¿Cuáles son los más jodidos para enfrentar? Y por marca está, bueno, el mexicano que ya corrió dos veces muy bien en 2 horas 10 y ahora bajó a las 2 horas 10, después está Coco, después está el paraguayo, hay un brasilero, así que intentaremos salir ahí con ese pelotón, están los peruanos también. Muy bien, ¿y cómo es la camaradería con la delegación argentina? No, la verdad muy bien, bueno, yo justamente ahora estoy en mi ciudad pero yo tendría que estar en Cachi entrenando con los demás de la selección, lo que pasa es que yo preferí volverme a Esquel porque, bueno, me agarró COVID en Gualeguaychú, así que, bueno, tuve que estar aislado, me perdí el campeonato nacional y, bueno, de ahí decidí volver acá a Esquel, hacerme los estudios, retomar los entrenamientos, a ver si no me habían quedado a esa escuela y podía fondear y hacer pasadas fuertes y, bueno, hasta ahora me siento muy bien, las pasadas me están saliendo quizás mejores de lo que pensaba, así que, bueno, estamos con ganas de competir de nuevo. Te hicieron hacer estudios, ¿no, Joaquín? Porque es verdad que las personas que han tenido COVID cuentan que después le ha quedado alguna secuela en lo que tiene que ver con el aparato respiratorio. No, yo me controlo mucho con lo que es el reloj. Uso la banda cardíaca, los fondos le hago al mismo ritmo, las pasadas las hago igual, al mismo pulso, así que creo que en el caso mío no me ha afectado nada. La suma semanal la mantengo igual y el pulso, el ritmo es el mismo, así que creo que hasta ahora no ha aparecido ninguna secuela. Bien. Joaquín, les han contado un poco, vos dijiste, bueno, nos adelantaron el clima, por ejemplo, les han contado un poco el día a día, cómo va a ser los protocolos, el itinerario, si hay burbujas. Sí, ahí me mandaron ayer, creo que fue, me mandaron un correo con, bueno, con todas las cláusulas que pusieron de protocolo. Bueno, es casi lo mismo que el sudamericano. He sido unos días antes, con dos hisopados antes, que sea negativo, llegar allá y ya entrar a la burbuja con otro hisopado más. Y después el control diario de la temperatura y seguramente otro hisopado antes de competir. Pero bueno, van a ser como cinco hisopados para el torneo. Y bueno, después va a ser solamente con gente que vaya a ver, pero ahí de local, no pueden haber extranjeros. Claro, exacto. Sí, 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 el público japonés, no. ¿Y qué hay después de un Juego Olímpico, Joaquín? Y yo creo que un buen asado cuando llegue acá a mi casa. Está bien, está bien. La prioridad es tan clara para el hombre. Me encanta, me encanta. Está buenísimo. Y merecido lo vas a tener, escúchame. Merecido lo vas a tener. ¿Sala, cómo sabe la cosa? Yo creo que el regreso de los Juegos va a ser algo muy emotivo, volver a la ciudad, juntarnos con los amigos, los familiares y seguramente vamos a hacer algo de eso. Y después ya pensaremos qué hacer. Tengo pensado también ir al Maratón de Valencia, intentar mejorar mi marca, aprovechar que creo que es el mejor maratón que hay en el mundo, así que tratar de aprovechar ese terreno que es muy rápido, de las libres que pone la organización para la gente para que vaya a buscar marca. Va a ser selectivo para el Mundial de Oregon, así que intentaremos correr de nuevo dentro de la marca olímpica, que es la misma marca que piden para el Mundial de Oregon, así que bueno, estaremos seguramente en diciembre corriendo maratones de Valencia. Bien, bien. Joaquín, ¿qué edad tenés vos? Treinta. ¿A qué edad promedio se manejan en el atletismo argentino? Y los maratonistas hasta los treinta y siete, treinta y ocho pueden correr bien. Bueno, probablemente entonces sea tu anteúltimo juego, quizás te quede uno o dos más por adelante. Sí, yo creo que un juego más seguramente llegaremos bien, ya el próximo veremos cómo estamos físicamente, pero bueno, yo hice la marca en maratón sin buscarla, así que la idea mía era intentarlo en obstáculo, ya con la marca hecha en maratón se lo planté a la cara de poder correr obstáculo, que me tenía mucha fe para meterla también en obstáculo, ir en dos pruebas, pero me dijeron que no, que era una locura intentarlo teniendo ya la clasificación, así que, así que bueno, me hicieron enfocar más en el maratón, me hicieron bajar del obstáculo y bueno, seguramente después de estos Juegos Olímpicos y del Maratón de Valencia, si no me sale en Valencia la marca que me piden para el Mundial de Oregon, lo intentaré en febrero y marzo y abril, lo intentaré en tres mil obstáculos y bueno, si no, después buscaré, buscaré, mejoré la marca en pista. Joaquín, ¿qué les conforman tu equipo de trabajo? ¿De trabajo en el atletismo? Sí, sí, en el atletismo, si querés después contame en el otro. No, bueno, yo en realidad no tengo nutricionista, los entrenamientos, yo tuve cuatro años entrenándome solo. Yo te diría que cortes un poquito con el asado por ahí. Sí, bueno, porque yo antes bajaba fotos comiendo asado y me dijeron que no las bajé más porque quedaba mal para la gente que me seguía, así que bueno, dejé de bajar la foto, ¿no?, de comer asado. ¿Cómo contabas? ¿Cómo era que me había preguntado? No, por el equipo de trabajo. Ah, el equipo de trabajo, bueno, yo no tengo nutricionista, sí tengo ahora un entrenador que bueno, la cada me, como que tenía que tenerse un entrenador para estar en el proyecto olímpico, así que bueno, estábamos con Jorge Basilicó, que con él arrancamos en el 2019, dos meses antes de clasificar a los Juegos, me designaron que tenía que tener un entrenador para intentar las marcas y eso, así que bueno, estábamos con Jorge. Los entrenamientos por ahí, como le dije, yo como no tengo un horario y dependo mucho por ahí de clima y todo eso, hay días que tengo doble turno y hago uno y capaz que cuando tengo uno hago dos, en invierno es así, así que bueno, ahí lo vamos manejando. Después tengo el kinesiólogo que le echea y no tengo más, no tengo más equipo. Muy bien, ¿y el otro? ¿El del otro trabajo? El trabajo lo tengo acá, el amigo César, que siempre me hace el aguante, yo estaba viajando, estaba en Cachi y él me mandaba fotos de cómo seguía avanzando en la casa, así que estábamos contentos ahí con el amigo. Cuaco, antes de cerrar y ya bueno, terminando con la parte deportiva, hemos hablado tanto del asado, ¿qué no tiene que faltar en un asado? En un buen asado. Y bueno, nosotros lo que hacemos siempre es un pedazo de carne en la parrilla, que le agregamos ensalada o mis nenos son medio delicados, no les gusta comer mucho asado, así que por él le hacemos unos fideos aparte. Pero bueno, a mí me gusta acompañarlo con gancia o con cerveza negra, con pan, por ahí me dicen que no como mucho pan, pero bueno, el asadito siempre lo acompañamos con pan. Bien. ¿Achuras? Sí, parrillada igual, le mandamos parrillada también. Todo, todo completo. Todo completo, perfecto. Bueno, nos vamos a ir a comer un Esquel entonces algún día, Nacho, porque... Sí, sí, sí. La verdad es que me tentó. Bueno, cuando quieran venir, están acá invitados, estamos agrandando la casa, así que hay lugar. A la vuelta de los juegos dijiste un buen asado, bueno, a la vuelta de los juegos comemos un asado. Bueno, estamos. Y si no te esperamos acá en La Plata y lo hacemos nosotros y solo es nuestro invitado. Bueno, no hay problema, se puede organizar. Podemos organizarlo, perfecto. Juaco, gracias por el contacto y muchos éxitos para los juegos. Bueno, muchas gracias, saludos a todos ahí.